Una de las grandes preguntas que nos hacen prácticamente todos los días nuestros seguidores a través de las redes sociales o incluso escribiéndonos un correo electrónico es algo como lo siguiente Angelo, ¿cómo puedo hacer para ganar más dinero? Por favor, dame ideas. Por favor, dime qué es lo que tengo que hacer. Por favor, indícame qué es lo que tengo que cambiar. Por favor, dime hasta dónde tengo que ir. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para tener un mejor desempeño económico? Para tener un mejor resultado financiero. Producto de esta gran pregunta, y es una gran pregunta y por lo tanto merece una gran respuesta. Producto de esta gran pregunta he decidido realizar nuestro seminario ¿Cómo ganar más dinero durante el año 2017? Será un seminario que realizaré de forma online, gratuita y a nivel mundial a través de nuestro canal de YouTube. Será el próximo miércoles 14 de diciembre. Escúchame bien, por favor. Será el próximo miércoles 14 de diciembre a las 7 de la noche, horario de España. Por favor, verifica cuál es la diferencia de horario con tu país de origen. Ya sea que te ubiques en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica o en los Estados Unidos o en alguna otra región del mundo. Escúchenme lo siguiente. Diciembre suele ser un mes muy difícil para muchas personas. Porque es precisamente en esta temporada donde muchos se dan cuenta que están vaciados. Donde muchos se dan cuenta que no tienen un duro. Donde muchas personas se enteran que no tienen en qué caerse muertas. Donde muchas personas sienten que no están avanzando. Es un mes que a pesar de que significa para muchos de nosotros alegría, cariño, amor, confianza, ternura, regalos, abundancia, felicidad. A pesar de que para muchos de nosotros diciembre significa esto, para muchas otras personas significan tristeza. Para muchas otras personas significa limitaciones. Para muchas otras personas significa enterarse que no han logrado nada en su vida. Para muchas otras personas significa darse cuenta que están solos. Darse cuenta que están arruinados. Darse cuenta que fue un año más haciendo algo que odian. Darse cuenta que fue un año más tirado a la basura. Darse cuenta que fue un año más ganándose el salario mínimo. Y en muchas ocasiones a pesar de tener educación universitaria o incluso contar con maestrías o doctorados. Esta es mi invitación. Debemos aprender a ganar más dinero. Te invito a que no te pierdas este seminario. Es totalmente gratuito. Es online y lo podrás visualizar desde cualquier lugar del mundo. Desde el punto de vista técnico, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal. Es a través de YouTube. La única forma en la cual podrás recibir la señal de esta emisión es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Eso es totalmente gratis y no requiere de tu parte mayor esfuerzo. Próximo 14 de diciembre. 7 de la noche, horario de España. Seminario, cómo ganar más dinero durante el año 2017. Los espero. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!